Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la provincia de Azángaro. Para ser más específico, nos encontramos en el colegio Pedro Vilcapaza, en el cual venimos a realizar preguntas sobre qué tanto saben los estudiantes de Cultura General Peruana. Bien amigos, nos encontramos con un estudiante del colegio Pedro Vilcapaza de esta ciudad de Azángaro. ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Yeniton. José Daniel. Ítalo. Edu. Edu. Flor de...bueno, entre todos muy buenas tardes. Mi nombre es Flor de Mario Cuevasonco. Te vamos a hacer 3 preguntas. Si vas a responder las 3 preguntas te vamos a dar tu premio, ¿de acuerdo? Sí. Listo. ¿Cuál es el río más profundo y caudaloso del mundo? Este río que va por allá abajo este río. ¿Cuál de cuál más emoción? ¿Nada? ¿Te rindes? ¿Cuál es la diferencia entre combate y batalla? Combate y batalla. Combate puedes competir con cualquier persona. Y la batalla... ¿Cuál es la diferencia entre combate y combate puede ser de una sola persona o de dos, de cualquier mundo. Y en la batalla siempre es en mayor cantidad de personas. ¿Ya? ¿Segura? Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Cómo es eso? Bueno, no estoy segura, pero creo que es así. Si 3 vale 1, ¿cuánto es la mitad de 3 más 3? ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Listo, muy bien. Respuesta correcta. ¿Cuál es la diferencia entre combate y batalla? Combate es cuando se enfrentan así mediante palabras, algo así por decirlo, y batalla es cuando se enfrentan entre, ya, un poco de golpes. ¿Segura? Más o menos. Listo, ya. ¿Cómo se llaman las tres carabelas de Cristóbal Colón? Este, ¿qué se llama? Ya, ¿te ayudo, ya? La primera. ¿La pinta? Santa. Algo importante. ¿Cuál es el nombre de las tres carabelas de Cristóbal Colón? La Niña, la Pinta y la Santa María. Ya, listo. Pasemos a la segunda pregunta entonces. ¿Cuánto vale pi? 2.1416. ¿Seguro? 3.14 y 6. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, si 3 vale 1, ¿cuánto es 3 más 3? 2. Wow, él sí, ¿ah? La segunda pregunta, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? 2. Ya. ¿Cuáles son las 3 carabelas o el nombre de las 3 carabelas de Cristóbal Colón? La Niña, la Pinta y la Santa María. Ya. ¿Cómo se llaman los movimientos de la Tierra? ¿Los movimientos? Sí. ¿Una rotación? Ya, ¿rotación? Ajá. ¿Y? ¿Trasla? ¿Traslación? ¿Traslación? Muy bien, listo, muchas gracias, amigo. ¿Cuál es el lago más alto y navegable del mundo? ¿Cuál es el lago más alto y navegable del mundo? El lago Titicaca. Muy bien, muchas gracias, entonces. ¿Cuánto vale Pi? 3.14. 3.14, muy bien. ¿Me podrías decir quién es este personaje? Francisco Bolognesi, Francisco Bolognesi, le respondió bien. El sistema educativo se forma, o sea, se conforma en tres grupos, ¿y cuáles son? El sistema educativo. En tres, bueno, sería... Inicial, primaria, secundaria. Listo, muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, amigos, ya llegamos a la parte final de este video, no sin antes invitarte a que te suscribas, dejes tu pulgar arriba y compartas con todos tus amigos este video, ya que esto nos ayudaría bastante a seguir realizando más videos. Y para finalizar, también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que estarán en la parte de abajo de este video. Y bye, chau, hasta la próxima.